¿Eso es para la pared de tu casa? ¿Eso es para la pared de tu casa? ¿Qué haces? No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. Tu nombre y el mío. ¿Qué está ahí, güey? Porque lo nuestro terminó te vas ya nunca voy Queridos hermanos, sean bienvenidos a celebrar esta Santa Lucaristía en este día 28 del mes de agosto. El día de hoy, la iglesia se está celebrando hasta Agustín, un gran rechazo de Dios virtual. Quiero también el día de hoy celebrar la misa por el primer descanso de Alberto Aguilera Valadez. Es decir, el libro en el cual hay personas aquí, hay personas que vienen a pedir los eternos descanso. Yo creo que es el mejor regalo que podemos hacer a Agustín, pedir que el Señor le dé en el alrededor de sus faltas y en el Cielo que Dios le prometió a Cristo Jesús. Así que, sin la aprobación de la iglesia en este propósito, el Señor les desea, pues, la alegría de ver un día con Agustín en el Cielo, que para eso estamos aquí para pedir, para que Dios lo salve y también lo salve a nosotros. Amén. Reina del Cielo, yo vas a amarte como un cruceo maravilloso que siempre está mi amor. La, 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 la. Entonces, ya la una de la tarde ha finalizado la misa y nosotros hemos estado presentes en esta, junto a la familia de algunos presentes, don Pablo Aguilera, familiares que tienen aquí en Chica Juárez, en El Paso, y hemos participado de eso. Así que, pues, esto continúa, la verdad, todavía falta mucho, mucho por compartir con ustedes. ¿Por qué te encanta mentir? Eres una mentirosa. Dicen que haces tú las cosas hablando cuando es un sí. ¿Por qué me dices que no? Ciudad Juárez es Número 1, Ciudad Juárez es de Número 1, y la frontera más fabulosa y bella del mundo. Ciudad Juárez es Número 1, Ciudad Juárez es de Número 1, y la frontera en donde se encuentra el amor profundo. Ciudad Juárez es un amor, Ciudad Juárez es un amor, y la frontera en donde puede vivir Dios. Aquí estamos ahorita en el mobiliario. El lugar más tradicional de Juárez tiene 67 años que existe, mobiliario, todo es original, no crean que estamos tan viejitos, nomás 67 años. Y, pues, aquí era donde venía Juan Gabriel, con Meche, cuando estaban bien pobrecitos, a tocar con su guitarra, él cobraba una peseta por canción. Eso son, ahorita es una cuarta parte de un dólar, imagínense, los cinco pesotes. ¡A la una! ¡A la dos! ¡Se hace tres! ¡Bravo! ¡Arriba a él! ¡Arriba a los que estamos aquí también! ¡Arriba! Pues ya me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar. Y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Querida. Cada momento de mi vida. Bueno, pues ya estamos aquí en Ciudad Juárez. Un momento que yo anhelaba bastante. Mucho, mucho. Cuando lo escuché platicarme todas esas historias de aquí en Ciudad Juárez, Don Pablo. Y usted que me quería dejar solito y no me quería venir a mostrar todo lo que vivió por acá. Pero yo, Dios me dijo, tienes que ir. Eso. Va a pasar esto y esto. Esta casa de la esquina, ahora pues ya es un negocio. Esa casa es la casa que le compró Alberto a su mamá. En el año 72. Yo allí viví con ella. Ahí yo tenía mi recamada. Cuando falleció, Alberto pues estaba muy triste. No quería conservarla. Le dijo a mi papá que se quedara con ella. Pero mi papá le dijo que no. Bueno, aquí en esa parte, ahí, estaba el internado. Sí, es mi ya. Sí, ahorita pues no hay nada que... Ya no quedó nada de esa construcción original. No, nada que se parezca absolutamente. Ah, ok. Esta es la verdadera historia de Don Alberto Aguilera a la vez. No las que andan comprando por ahí en otros canales, ¿verdad? No, claro. Bueno, que cada quien es libre de creer lo que quiere, ¿verdad? Sí, claro. A fin de cuentas. Sí. Pero aquí estamos avalados por el señor Pablo Aguilera, su hermano, y la señora Silvia, su sobrina. Y ella me dijo la otra vez casi casi su hermana porque jugaban, se acompañaban. Me dijo, ¿verdad? ¿A quién confianza? Se peleaban. Sí, todo. ¿Ya tenías como algunos 15 años, no? Cuando él empezó yo tenía 14. Oye, y entonces hace 5 años aquí se quedó pendiente la cita, ¿verdad? Ah, sí. Él estaba en California y se iba a presentar el 28 de agosto, justo el día que falleció, aquí en El Paso. ¿En El Paso? Sí. Que quería que me diera pues un rato para mí. Y en eso estábamos. Cuando el último mensaje que le mandé, que le dije, estoy preparando unos tamales para cuando vengas. Ay, que tenía un chocolate que a él le gusta. Ajá. El chocolate de por allá de Michoacán. Y también le dije que tenía ese chocolate. Y luego me pone lo último que me puso. ¿Y dónde va a ser eso? Así como que todavía no sabía exactamente, o no sé, por qué me puso. ¿Y dónde va a ser eso? Y yo le puse aquí en El Paso. Y ya, fue lo último. Ya no me contestó. Todo lo que ustedes me platican, yo en algún momento me lo llegué a imaginar y llegué a pensarlo de esa manera. Yo miraba las fotos y observaba qué tenía en el plato. ¿Me entiendes? Sí. Coincidí muchas veces que había muchas fotos con su chocolate, porque se veía espumoso, y su pan. Él vivía en La Lerdo y venía y nos visitaba aquí. Y ya nos sentábamos ahí en el jardincito. Y luego ya de repente, ¿no? Pues que ya me voy y ya se iba él a su casa. Él era de las personas que decía que la familia debería de vivir cerca. Punto. Siempre, siempre pensó él así. Y lo añoró, lo añoró. Y lo consiguió un tiempo, un tiempecito. Un tiempecito, porque ya después pues ya no volvió. Pero esa casa allí vivimos nosotros. Sí. Allá arriba es donde filmó la... El video de la familia. El video. Cuando Alberto compró allí la Lerdo, dijo, se vienen a vivir aquí ustedes. Se trajo aquí, pues a la casa que mi papá no quiso. Le dijo a Lupe, bueno, pues tú te vienes a vivir aquí. Se lo trajo aquí. Toda esta parte. Ahorita ya la vendió, ya la están arreglando y la van a hacer un hotel. Ajá. Y nosotros vivíamos en esta casa. No, pero esta casa fue donde él llegamos aquí. Ah, bueno, esta tiene su historia, esta casa. Y yo siempre le dije a él, ándale, vamos a hacer un museo allí. Ahorita que está mi papá, para que él cuente lo que él vivió, lo que fueron ustedes de cuando llegaron y todo. Y luego compró este terreno. Y aquí es el albergue. Gracias por todas sus atenciones y por toda la oportunidad que hemos tenido. Por estar aquí, una vez que usted, muchas gracias, gracias, gracias. Y si creen mi amor que estoy, alguna vez te triste, se dan soledad a mi yo, al referirse, porque conmigo estaba muy acostumbrada, acostumbrada, acostumbrada. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Yo me lo pido, por favor. A mí me gusta más estar en la frontera, porque hay gente más tranquila y más sincera. Me gusta cómo se divierte y cómo lleva, la vida libre, por sentir y sin problemas. ¡Chicas! ¿Qué voy a hacer? No sé No sé No sé No sé No sé Ay, dime, tanto de olvidarte. Y yo Quiero olvidarme, quítame ser Si me permiten ustedes quiero presentarles algo del talento escrito por este único hermano que nos queda de los Aguilera Valadez El señor Pablo Aguilera Es por eso que me voy Lejos, muy lejos de aquí Es mejor que yo me vaciar Para poderla olvidar Es mejor que yo me vaciar Es preciso que sea así Puro Aguilera Valadez Muchas gracias porque esto para mí es un sueño hecho realidad Que Dios nos bendiga Ni a guitarra llegaba Cuenta, ni cuenta, ni cuenta cosas que no son ciertas Son mentiras Por eso es que yo ando detrás de la verdad Yo, fíjate Con eso te digo todo Yo dormía con él Tenía una cama de mi auditorio grande Patrimonio Y yo dormía Y yo dormía Él dormía para los pies Y yo dormía Y dormía Y dormía para los pies Voy Por la calle Por la calle de la mano Platicando Con mi amor Y desde que te fuiste Si el cuerpo no vuelve Pudo llorar Yo, yo no te había visto Más que en videos, tío Y yo me quedé bien sorprendido Cuando te vi cantando así en Dini y todo Y dije, wow, o sea Te lo juro que no pensé Y yo, ay, es la voz de Juan Gabriel O sea, está más proyectando como Cuando la gente proyecta algo No, no sé, es raro Ustedes saben cuánto me apasiona La historia de nuestro gran divo de México Y hoy hemos llegado Hasta la ciudad Que vio nacer a este gran artista Aquí les hemos compartido Todos, todos, todos los detalles Que más pudimos nosotros Eh, visitar Las personas que nos pudieron Compartir alguna historia Y muy felices Y agradecidos Porque ustedes nos siguen En las redes sociales Por el apoyo Muchas gracias a todo el equipo Que hace posible esto A Omar en la producción A Omar con los controles técnicos A mi familia A ustedes que nos hacen favor de Reproducir nuestros Nuestros videos Nuestros temas Los espero en Facebook Y en todas las redes sociales Para poder compartir Muchas gracias Muchas gracias Gracias a Ciudad Juárez Porque hemos quedado Muy contentos Muy agradecidos Muy agradecidos Muy felices De haber logrado Estar aquí con ustedes Y con ustedes Hemos pasado Noches increíbles Gracias a todos los nuevos amigos Que hemos hecho por aquí Y esperemos que esta no sea La única Ni la última visita Queremos volver Queremos volver Queremos volver a estar con ustedes Queremos volver a cantar Aquí donde se vive Y se siente Un ambiente Muy diferente En la frontera más fabulosa Y bella del mundo Ciudad Juárez Tápate la panza Por lo menos Hermanos Somos los 3 Reyes Magos Vean nomás Que paisaje natural Tan hermoso Pero si hace falta Que pongan por aquí un oxo Porque con el calor Y lo pesado de la arena Y unas escaleras eléctricas Y unas escaleras eléctricas Si no fuera mucha molestia Esto está hermoso Se llama ¿Cómo se llama esto? Samalayuca 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 Y bueno es que La verdad Se siente cierta nostalgia De regresar Y no porque no te guste El lugar donde vives Pero simplemente Cuando haces a tantos amigos Conoces a tantas personas Yo creo que Se siente Ese deseo de permanecer Gracias a todos los amigos Que pudimos hacer A toda la familia Y amigos De nuestro querido señor Alberto Aguilera Valadez Este En especial A toda la familia Don Pablo Aguilera Que nos han hecho El favor de Abrazar Y apapachear De una manera que nosotros No nos lo merecemos Gracias amigos Ojalá Que nos volvamos a ver Así es que Pues vamos En el camino En el camino Nos encontramos Nos saludamos Nos saludamos En el camino